Saludos a estas rícolas, que bueno que me acompañan una vez más, yo soy Víctor Váez y pues termina la jornada de la semana, un domingo un poco tranquilo para los muchachos del patio en las grandes ligas dos dominicanos se fueron para la calle, Jamer Candelario y Luis García, ambos de los nacionales de Washington pero hay mucho de que hablar, porque hay algunos dominicanos que tienen el bate en fuego en estos momentos Arrancamos con el propio Jamer Candelario, que empezó sumamente lento, luego de estar con el equipo dominicano en el Clásico Mundial estar en el béisbol invernal de la República Dominicana, y el comienzo no fue nada bueno de hecho los primeros partidos estaban batiendo por debajo de 200, pero eso ha cambiado considerablemente de 5-4 en la jornada de este domingo, incluyendo su tercer cuadrangular de la temporada ha conectado de hit en los últimos 4 partidos, y en 9 de los últimos 10 sus primeros juegos, sus primeros 5 partidos, estaba bateando 200 exactamente pero, de ahí en adelante, batea 3-41, eso le ha permitido subir su promedio de 174 a 284 en menos de 2 semanas o sea que el batea ha despertado para Jamer Candelario, y pues está jugando una vez más regular ahora con los nacionales de Washington, su nuevo equipo Luis García en ese partido también se fue para la calle, tiene dos cuadrangulares los dos llegaron en el fin de semana, tiene dos horrores en los últimos 3 partidos para el dominicano nacido en la ciudad de Nueva York Jorge Mateo otra vez bateando desde que empezó la temporada recuerden que el año pasado Jorge Mateo terminó como líder de bases robadas de la Liga América va por el mismo camino, se robó su octava base en la jornada de este domingo partido de 3-2, remolcó una carrera, ha dado de hit en 5 de los últimos 6 partidos y repito, esas 8 bases robadas lo empatan en el liderato de todas las grandes ligas se está bateando 3-21 un porcentaje de pasarse de 4-131 3 horrones y 12 remolcadas el OVP, ya lo escucharon, por encima de 400 si él mantiene un OVP por encima de 3-70 3-60, 3-70, 3-80 va a terminar entre los líderes una vez más de bases robadas, de eso no me cabe la menor duda y otro dominicano que también calladito estaba bateando muy bien es Esteuri Ruiz con los atléticos de Oakland tiene una racha de 7 partidos consecutivos dando de hit en esa racha batea 435 con 5 remolcadas eso le ha permitido subir su promedio en la temporada a 308 y tiene un porcentaje de pasarse de 400 además de que también se robó una base en la jornada de este domingo para ver el resultado de toda la jornada de los highlights de la jornada completa del domingo en grandes ligas vayan a bigpies.com igualmente los highlights de los playoffs de la NBA donde ganó el hit de Miami ganaron los Lakers y todo eso lo pueden encontrar en bigpies.com así que ya lo saben cualquier pregunta o sugerencia lo pueden hacer a través de las diferentes plataformas digitales muchísimas gracias hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!